Hola mis amores, ¿cómo están? Acá les encontré un hermoso cuento que marcó parte de mi infancia que se llama La Firenita que seguramente ustedes lo conocerán Dice así Es una adaptación del cuento original de Hans Christian Andersen En el fondo del océano vivía el rey del mar con sus hermosas hijas ermitas y su anciana madre ¿Y cómo es arriba? Preguntaban las jovencitas con gran curiosidad Bonito, bonito Ya lo verán cuando cumplan 15 años explicaba la abuela El cielo, ¡ay! El cielo tiene todos los colores y los pájaros y mariposas bailan en el aire como los peces aquí Así, al cumplir los 15 la sirenita de la voz más bella nadó hacia la superficie a conocer la blanca espuma de las olas y los rayos del sol Nadaba, saltaba y cantaba feliz hasta que de repente se desató una tormenta Las olas embravecidas se levantaban cada vez más y sucedió que un barco anclado allí fue arrancado y arrastrado Y envuelto por el mar se destrozó contra la playa Un joven humano había caído del barco y la sirenita prescindió el peligro de ahogarse para alguien que no tenía ni cola ni aletas Enseguida lo sujetó lo más fuerte que pudo y lo llevó hacia la costa mientras se sentía emocionada y sorprendida por tener a un muchacho entre sus brazos Ya salvo tuvo que esconderse rápidamente pues dos personas se acercaban para ver Sí, mi señorita es el príncipe su barco naufragó comentó el niño Trataré de reanimarlo agregó la joven morena La sirenita hubiera querido estar cerquita muy cerquita del príncipe en aquel momento y se sintió triste Las sirenas Las sirenas no pueden estar en tierra Deseó con todo su corazón volver a ver al príncipe y buscó la manera de acercarse al castillo por más que sus padres su abuela sus hermanas y todos sus pececitos amigos le rogaban que no existiera en irse del mar Cuando sepa que lo ayudé a salvarse me querrá a su lado pensaba Así, con esa cola nunca se enamorará de ti le dijo la bruja del mar envidiosa Si me das tu voz te daré una bebida mágica y tendrás piernas como los humanos ya no podrás volver al mar porque te convertirías en aire en nada Qué bruja esta para mí que exagera pensó la sirenita para no morirse de miedo Verdad o mentira lo único que le importaba más que su propia vida era el príncipe y entonces la sirenita aceptó a medida que bebía de la mágica poción se iba quedando sin voz sintió un gran dolor y un fuerte tirón y su cola desapareció en su lugar dos piernas hermosas de suave piel sin escamas se movían ondulantes feliz feliz salió a la playa y bailó para la luna y las olas que admiraron toda su gracia y belleza pero el mar no quería que se alejase y la fue atrayendo con sus voces el príncipe se casó con aquella joven morena vuelve con nosotros ardientes lagrimitas corrieron por sus mejillas y no bien sus pies se mojaron se deshizo en espuma las hijas del aire quisieron premiar todo el esfuerzo que la sirenita había hecho por ser humana por tener alma y la rescataron diciéndole vivirás eternamente con nosotras volverás a tener voz y podrás ver a tu príncipe sin que te vea por eso los navegantes dicen estar siempre acompañados una sirenita canta para ellos cuando están en alta mar y aquí termina esta historia casi tan larga como una zanahoria espero que les haya gustado chicos besitos adiós adiós